10 piedras para la protección. ¿Cómo alejar las energías negativas? Drusa de cristal, turmalina negra, onyx y ojo de tigre. ¿Has oído hablar alguna vez de estas piedras para la protección? Te voy a contar el secreto para alejar las energías negativas, contando con la magia de los minerales a tu favor. Las piedras protectoras se usan en amuletos y rituales en muchas culturas. Las piedras protectoras emiten vibraciones que ahuyentan las fuerzas negativas de la casa. Por ejemplo, puedes colocarlas cerca de la puerta de entrada o incluso repartidas por las habitaciones. Así, los ambientes estarán protegidos de ataques espirituales y energías disonantes. En otras palabras, estas herramientas mágicas funcionan como nuestros aliados. Por ello, son ideales para protegernos. Orgonitas y piedras para protección. Antes de continuar con la lista de piedras para protección, abramos un breve paréntesis. ¿Alguna vez has oído hablar de las orgonitas? ¿Que transforman la energía negativa en positiva? De hecho, nos protegen de la malicia, la envidia, el mal de ojo. En general, las orgonitas están hechas de cristales, como el cuarzo, y absorben los sentimientos negativos. Como resultado, purifican los ambientes y nos hacen más ligeros espiritualmente hablando. Top 10. Elige tus piedras para protección. Hemos seleccionado 10 piedras poderosas para la protección, especialmente para el hogar. Pero debes sentirte libre de llevar a estos aliados a donde quieras que vayas. De esta forma, la magia de los minerales siempre está a tu favor. Número 1. Drusa de cristal. La drusa de cristal emana el poder de la naturaleza para proteger y dinamizar los entornos. Amplifica las energías positivas y, en consecuencia, se utiliza mucho en la meditación. Una drusa no es más que una unión de varias puntas de cristal que comparten una misma base. Sin embargo, cada una de ellas es única, ya que no existen drusas como las demás. La drusa de cuarzo blanco es ideal para quienes buscan pureza y protección de los ambientes. Alejando las energías negativas de otras personas. Además, también puede potenciar las propiedades curativas del agua, aumentar la autoestima, calmar la mente y purificar el alma. Número 2. Turmalina negra. Sin duda, la turmalina negra es uno de los principales símbolos de protección. A la vez que es energizante y revitalizante, también bloquea todo lo que nos desequilibra. ¿Sabías que la turmalina tiene efectos medicinales? Reactiva el torrente sanguíneo y tonifica las células cansadas. Debido a la radiación infrarroja que emite, su poder también fortalece los huesos y ayuda a realinear la columna vertebral. Número 3. Ojo de tigre. El ojo de tigre actúa como un fuerte escudo contra el mal de ojo, la envidia e incluso la magia oscura. Debido a su alto estado vibratorio, este talismán tiene fuertes energías espirituales. Y paralelamente, es una piedra que también obra la prosperidad. Ya que vibra atrayendo ganancias económicas, favorece la buena suerte y ayuda a abrir el camino a quien la aporta. Puedes llevarlo en el bolsillo para activarlo en momentos de necesidad de autocontrol, creatividad, protección y poder personal. Número 4. Cianita azul. Es considerada la espada del arcángel Miguel, por lo que quien la aporta está protegido de todo daño. Desde esta perspectiva, se cree que la piedra evita que las influencias negativas interfieran en tu evolución espiritual. Número 5. Selenita. Parición de selenita se produce a través de la evaporación del agua salada de los mares y lagos. Es una variedad de yeso, tiene un aspecto bien cristalizado y vitrio. El cristal está formado químicamente por sulfato de calcio hidratado que se encuentra en la roca pura. De hecho, es en el norte de México, está enterrado bajo las montañas donde se encuentran los ejemplares de selenita más grandes del planeta. Los gigantescos rayos de este cristal alcanzan hasta 11 metros de altura y un metro de ancho. Estar la piedra íntimamente ligada al elemento agua es perfecta para trabajar el cuerpo emocional y espiritual. El cristal facilita la conexión con mundos astrales superiores, activando los chakras durante la meditación o los sueños. Tal también actúa como un escudo protector. Esta propiedad se activa a través de la meditación, despejando también la mente. Para lograr protección, purificación y atracción de energías positivas, debes mantener un ejemplar del cristal que no sea pequeño en un punto fijo de tu entorno. Número 6. Ágata. De hecho, el ágata es una de las queridas piedras protectoras, ya que fortalece todo el campo bioenergético. En primer lugar, el ágata negra aporta equilibrio y estabilidad, además de protección. El ágata verde se utiliza como fuente de protección contra diversos tipos de peligro. El ágata azul armoniza y aleja las energías negativas. El ágata de fuego contribuye a equilibrar las fuerzas que gobiernan el universo, teniendo el don de proteger. Número 7. Escoba de bruja. También llamada cianita negra. Además de parecer un plumero, barre todo lo negativo. Por este motivo, es una gran opción para rituales relacionados con la curación o la limpieza profunda. Así que cuenta con esta aliada, la escoba de bruja, siempre que sientas los ambientes pesados o los chakras desestabilizados. Número 8. Número 9. El poder del onix es bien conocido, especialmente cuando nos sentimos abrumadas. Es decir, aporta más confianza para superar esos momentos en los que nos enfrentamos a conflictos. Número 9. Fluorita. La fluorita es muy protectora para la psiquis. Proporciona claridad intelectual y facilidad de concentración. Ayuda a reducir las dificultades de aprendizaje. Desintoxica los desbordamientos emocionales. Calma el miedo y reduce el estrés. Es una ayuda preciosa para aquellos que quieren liberarse de bloqueos psicológicos, sentimientos de estancamiento e inercia. Tiene una acción beneficiosa sobre la armonía del cuerpo al limpiar, purificar y disipar todo lo que no es armonioso. En China, el cristal se usaba para bloquear la magia negra y alejar los pensamientos suicidas. Número 10. Obsidiana negra. La obsidiana negra es una de las piedras más famosas para la protección. Este fuego congelado o vidrio de dragón protege contra los malos espíritus y al mismo tiempo absorbe la negatividad. Esta piedra es conocida por neutralizar los poderosos flujos espirituales negativos y así evitar el mal de ojo, ayudando a la protección. Esta piedra puede ayudarte a entender y distanciar tus comportamientos que inconscientemente van en contra de tus ambiciones. También jugará un papel en el aplanamiento de los obstáculos que puedan interponerse en tu camino. La piedra obsidiana negra abrirá tus ojos en los lados más oscuros, actuando como la psiqui del alma. Volverás a sonreír muy pronto. Por lo tanto, si tienes un carácter demasiado imponente y quebradizo, la piedra te tranquilizará y te permitirá calmar ese carácter a veces difícil de vivir con tus seres queridos. Al traer la dimensión espiritual a tu vida diaria, la piedra consolará a quien la porta y traerá la verdad. Te hará más fuerte mentalmente mientras expande tus campos de conciencia. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!